Jamás acusó el jueves a Israel de haber perpetrado un ataque contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza. Según el grupo islamista, la agresión habría dejado 20 muertos y 150 heridos. La FP no pudo verificar esta afirmación de manera independiente y el ejército israelí no respondió de inmediato a los cuestionamientos sobre la denuncia. Mientras tanto, los bombardeos israelíes continuaban contra la ciudad de Yan Yunis. El ejército israelí afirmó haber rodeado esta localidad y llamó a la población a partir hacia Rafah, más al sur de la franja, donde se encuentra la mayoría de los 1.700.000 gazatíes desplazados. El miércoles, disparos de tanques contra un edificio de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Yan Yunis dejaron al menos 12 muertos y 75 heridos. La Oficina de Naciones Unidas denunció un ataque que constituyó una violación flagrante de las reglas fundamentales de la guerra. Por su parte, Israel acusó el jueves a la Organización Mundial de la Salud, otra agencia de la ONU, de colusión con Hamas por ignorar pruebas israelíes sobre lo que llamó uso terrorista de los hospitales en la franja de Gaza. La OMS sabía que los rehenes estaban secuestrados en hospitales y que los terroristas operaban dentro, incluso al presentarles evidencia concreta de lo que pasaba bajo tierra y en la superficie, sobre las armas, los centros de operación, las salas cerradas. La OMS decidió ignorarlo, poniendo en peligro a aquellos a los que debe proteger. Israel acusó a Hamas de emplear túneles bajo hospitales y de utilizar las infraestructuras de salud como centros de mando, algo que el grupo islamista niega. La OMS no confirmó las acusaciones. La guerra estalló el 7 de octubre con una incursión de comandos islamistas que causaron unos 1.140 muertos en Israel, además del secuestro de 250 personas, de las cuales más de un centenar siguen cautivas en Gaza. La ofensiva lanzada por Israel ha dejado más de 25.000 muertos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas.